¡Pamado! Pero ve que me ha picado Pues sí, ¿para qué lo soltaste? Es que esta boba me la hizo No, yo a jalarla iba, pero vi la javir ¿Y la que? Ya salió huyendo No sé qué, porque lo que está poniendo me da Es que mira, estaba fácil de agarrarla Pues sí, más peor Oye, te picaron, ¿verdad? Ajá Les zumbaron a las del oído, dice Se hurgaron Aquí está otra bichos, miren, estos unos negros Los bichos les gustan para Hondurcitos Venga, Sophie, ¿ya se fueron? ¿Vos ahí están? ¿Ves qué? Voy a agarrar con la mano y sale los trantes Y está el panalba y déjenme, ya no lo hurguen Venga, se mejor aquí está otra vez Ya lo bajó, ya lo retiró el suelo Ah, más vivo, ¿y entonces? Y allí vas a pasar Pasen allí con cuidadito Ya no lo toques, la va a jurgar Te van a picar, bruto Hola, majola Hola, majola, ¿por dónde va a pasar? No lo cortó No lo alcanza Un ganchito Va, venga, Sophie No, hombre Esto, mira, Javi Eso que hay, ya están sanzones Estamos bajando colcholes ¿Cómo lo vas a tener ahí? Bye Aquí está la varita Pasa, si ya, pues ya fueron No moleste, Sophie Pues sí, va a creerle Tiene miedo y agachada, cabalito Eso sí se ha aralentado uno Den gracias que no le picaron La oración me salvó La oración de la avispa Dele uno, vamos a ver ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hermano Tonia va a ir a recoger una piedra Tal vez todas las que han usado La de papel higiénico Saladito la valía Ay, Dios, ¿era la gran cajeta? 5, 6, 1 No, estas no las ocupan ¿De qué hablan licitas o no las que ocupan? ¿Cuál es? Las licitas Estas no asentan carrascos Por experiencia Las carrascos no las ocupan mucho Estas, este, pullan El anito Está duro, ¿no? Ah, sí, así son buenos Quiero ver Está muy duro Está muy duro, Quiero ver Miren, esto es lo que tienen los coyolitos Miren, qué rico Va Javi No, vas a dar una madura No, vas a dar una madura Javier No, vas a dar una madura Coco con coco no es a blanda Ah Muerda Ay, Javier Estate quieto, babusada No, vas a dar una madura No, vas a dar una madura No, no, no sirve Javi, Javi Está duro, babusada Ya no me lo paces, vos Me lo juiste Miren, cabal, vas a dar en el interior de esquina Chambroso Chambroso No, la ha caído en tu Ya vas a dar los otros hermanas Sofía, la partía Aparte la otra No, miro Espérenme Yo solo me gusta el jugo Soltó todo el bagaso El bagaso no me gusta muy héroe seco hay que tomar agua el ruido dale javi que? dale duro dale con fuerza hija miren cabalito sale la piedrita asi me gustan a mi es puro sabor a coco han probado la comida del coco llévemoslo llévalos haramos y tacaduna hay mas pero hay harto panales donde esta cada gajeta son panales como que son guardianes como quien dice si construimos una casa no llegan hoy no comen la fruta es una fruta prohibida prohibida por los panales si porque no pueden meter mas ahi vamos para la casa de la hermana sonia no pasa ni en el café no pasa ni en el café que? el de cel oye ese poquito ¿Y qué color era? Pero uno que era así peludo, ¿no? Sí, uno era chiquito. Yo pensaba que era el bueno. Ah, ese pensaba yo que era. ¿Ellos eran enterrados? Sí. Los niños tienen enterrados muy enterrados. ¡Uf, por mí! ¿Y este? ¿Cómo está? ¡Mmm! 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 Es panal por todos lados. Sí. ¿Pero tiene avispa, va? ¡Véame! ¡Ah, cállate! No, ese no tiene. No, ese no tiene. ¿Pero es que es cuando se hormigas se van a avispa? ¿De qué panal es ese? ¿Chicharrón, va? Sí, sí, sí. Si hubiera avispa, ya hubiera salido. Ajá. Y esas avispas sí que son bien. ¿Y qué panas son? Estamos perdidas con estas manzanas. ¡Ay, Dios! Este hubiera avispa. Ajá. Ahí a los pies se van saliendo. ¿Saliéramos? Pero... Ah. No es cierto. ¿Cuacha o...? Cuacha. Medicinal. Ese palo, va. Ajá. Ese palo es bien medicinal. Sí. El de guayabo. Sí. El de la hoja. Ajá. Sirve para... Para el colomba. Ajá. Colocas en las hojitas. Y listo. Listo. Ajá. Le pone una roja de canela. Ajá. Para que el complete quede más rico. Y es bueno también para el... Para sacar el aire. Sí. Ajá. Pero si... Pero si... La hoja de allá... Tienen todos los lados. A través de cuesta. Y le saca el aire. Ajá. ¿Qué le jocatas con hermano Sonia? No se puede confiar. No se puede confiar. Este año. Ajá. No se puede confiar. Ajá. Si yo viera que vivo. Viera este... El otro año. Fue ir a la bachillerata y que era... ¡Uy! El otro año. Bueno. Si va el otro año también. Pero ya es el último año. Eso es chucho. Escandalismo. No puede llegar uno en silencio. Solo le meten a la canilla. Al chucho. A la Sofi. Porque ella anda libre la canilla. O Javier. La piernita. 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 Si. 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 Ni en la lengua. Pior dios lechón. ¡Ay Sofi! Le jugué agarrando la pierna. Un amarillo. Ay. Vaya miren los ojos útiles. Bien. No Sofi allá ve. Aquel día ya. No te oí. Es el Daniel. No. Es el Daniel. El que va resonando Allá es el animal que se encarga Aquí ve Sofi Sofi Aquí Voy a cortar este rojito El rojito no lo voy a alumbrar Ah Ah, o sea que si era verdad Abuela No, ese no tiene Híjole Y estos volados, ¿cómo se llaman, Sonia? A mí me olvidan ¿Escuchan per? No, se parecen Pero no son de la bomba Y después revientan ¿Y esto no la come, va? No, es adoro Es que tiene un nombre, pero a mí me olvidan Es palo de jardín Es oscuro Ahí, ahí Ahí, ahí Pero solo No puedo comer ¿Cómo no más? No sé Qué palo es Miren Eso lo dejo cojo Pues sí, fíjate Hermana Sonia dijo Que no lo fuéramos a enfocar El manga largón Aquí sí, miren Jocotitos Pero se los están comiendo los animales Son Pues igual al animal le ha caído ahorita Un gran gusano Al animal 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 No hombre, eso Es que ese palo se cae bien Se arrancó Y ya no le sirve Nuestra cosa Él las ha llamado Mira como los dejan Pero mira Aquellos sí están Los animales Y el toche Ese audio Si Se los quiero bajar Sofí Busquen una vara ¿A dónde está? Mira con los coyoles en la mano Ahí está una vara A ver en el otro pan Es que aquí se alcanza de subir Y como esa cabrita Buena hasta cascarita Que déjanos Seca Todo tiene buen sabor Él la está cortando Ay ¿Para qué le cuesta? Está bajito Ahí me cayó Yo ahí me subí Para cortar los ojos No sabe por qué se caí El viento Los botones Como ahí nace agua Entonces esas los ojos Están buenos Para comérselos con sal Sí Ellos son así Pero no alcanzan A salir en el verano Ya cuando cae agua Sazonan Y ya Están El mejor Más cremoso Ven Yo le dejé a mi volado Yo ya le voy a poner Vale Entonces nos quedamos acá Comiendo jocotes Las sobras Que nos dejan los pájaros Tomó Y los anticoteados ¿Va? Los anticoteados Dígan esto que me estoy comiendo yo Sí Oh la cascarita La churrada Todo está bueno Ya no va a trepar Bastante Esto sí está bueno Tal vez no me voy con todo Está rodando para abajo Va, pero entonces nos miramos En nuestro video Muchas gracias por seguir acá con nosotros Vaya Bendiciones Suscríbase Recuerden que estamos ahí siempre Para usted Saludos Bendiciones Es algo para todos nuestros Fieles Suscriptores Ay no Ay no Cococen Tá Tampoco Gracias.